El presupuesto del gobierno para el 2017 es responsable, atiende obligaciones legales y protege programas sociales. Aún así aumenta 12%, porque la tercera parte será para pagar deuda que se arrastra desde hace 8 años y no hay cómo evitarlo. Tampoco se puede recortar los recursos para educación, seguridad ni carreteras. Urge detener el crecimiento de la deuda. Por eso deben ser aprobadas las leyes para controlar el gasto y aumentar los ingresos. Apoyemos el plan de fortalecimiento hacendario. Mensaje del gobierno de la república. Mensaje del gobierno de la república.